Necesitado Muestra el camino que debo seguir Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Dios mío es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez Tú ya viviste entre los hombres Tú sabes mi Dios que hoy es lo peor es mucho el dolor Hay mucho egoísmo y mucha maldad Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Dios mío es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez Yo te extrañaré Tenlo por seguro Tenlo por seguro Al recordarte Al recordarte Para estar a su lado Para estar a su lado Hacía lo quiso Pero yo no vendrá Pero yo nunca pensé Que doliera tanto No vendrá No vendrá No vendrá No vendrá